en el Parlamento. Ahora nos metemos en otra campaña electoral. Nos metemos en la campaña electoral, la más importante, Paula. No es esto, por supuesto. No estoy seguro, pero adelante. La de días atrás, el empresario Edgardo Novik anunció su candidatura a la presidencia de Peñarol, dejó atrás ya su etapa como candidato político, va por la presidencia de Peñarol. En la fórmula lo acompaña el otro empresario importante, Alejandro Ruibar. Le damos la bienvenida a ambos, bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Bienvenido. No le vamos a apuntar si la campaña electoral no es importante, pero le vamos a apuntar cómo se gestó esta fórmula y este interés por presidir Peñarol. La verdad que con Alejandro somos muy amigos hace tiempo, nos unen muchísimas cosas. Y siempre también hablamos mucho de Peñarol, somos muy hinchas de Peñarol. Y cada vez que nos juntamos para hablar de diferentes cosas, sale el tema Peñarol. En diciembre del año pasado, terminando el campeonato de 2022, y bueno, nosotros decimos, somos muy hinchas, somos de los hinchas que gritamos los goles y sufrimos los problemas. Y dijimos, vamos a hacer algo por Peñarol. Y Alejandro me dice, bueno, si tenés ganas, yo te acompaño. Y le digo, sí, vamos los dos, pero yo quiero que vos seas el candidato. Yo creo que Alejandro tiene todas las condiciones para ser él el candidato por todo lo que representa hoy en Uruguay, ¿no? Manejando las empresas más importantes del país y haciendo las obras. Pero Alejandro me dice, en este periodo no voy a tener tanto tiempo, por lo cual yo te acompaño. Y bueno, así empezamos a hablar. Y nos dijimos, bueno, vamos a ponernos en 7, 8 puntos de acuerdo para empezar haciendo un equipo. Por eso nosotros decimos que ya nosotros dos empezamos haciendo un equipo y pensamos bastante igual. En febrero o marzo empezamos a hablar con otras personas. Además, Marco Sacle, que es directivo y tiene un grupo de peñarolenses muy importante que se han estado reuniendo durante estos tres años. Nelson Mendiburu, un empresario, un contador de una de las empresas más importantes del Uruguay, armó un grupo también muy bueno. Y hace seis meses venimos trabajando en los proyectos. Este es el proyecto que armamos, en silencio, con 11 puntos muy importantes. ¿Cuáles son los puntos importantes que los unen? Nosotros tenemos 11 puntos muy importantes donde está seguridad, marketing, socios. Pero yo quiero destacar tres puntos que para nosotros hacen la diferencia. Porque creo que lo demás, tenemos todo el programa, está ahí, y se lo podemos dejar. Los tres puntos más importantes que nosotros queremos es el primero, fútbol, fútbol y más fútbol. En nuestro programa hicimos un proyecto de gestión de fútbol muy importante, gestión de fútbol profesional, eficiente, moderno, con mucha tecnología. Y creemos que ese proyecto está armado, no solo hablando con grupos, sino que viajamos, estuvimos en Europa hablando con dirigentes de otros clubes, con directores deportivos, con técnicos. Estuvimos en la Ciudad Deportiva Real Madrid para ver no solo el fútbol, sino cómo manejan las inferiores. Hablamos con directores deportivos de Brasil, Argentina, Ecuador, que ahora tiene clubes muy buenos. Y entre todos hicimos lo que yo he hecho siempre en mi vida. Yo en un momento dije, no hay que inventar más nada, está todo inventado, hay que copiar las cosas que funcionaron y adaptarlas a Uruguay. Eso es muy importante. Muchas cosas en Uruguay es diferente. En el fútbol tenemos una idiosincrasia diferente. Y nosotros estuvimos armando ese proyecto durante seis meses en silencio, sin querer interferir con el proceso actual de fútbol, de dirigencia. Hemos hablado con varios de ustedes y otros periodistas que sintiendo el rumor de que íbamos a tener este proyecto, quisieron entrevistarnos y nosotros dijimos, no es momento. Ahora sí es el momento. Llegan las elecciones. Y nosotros queremos decir, bueno, hoy hay dos grupos oficialmente pretendidos, que es el grupo de Rublio y de Baristo, que han manejado una institución. Y nosotros decimos, nosotros somos lo único nuevo, Novi Ruival, donde estamos en un equipo que formamos nosotros dos y después muchos equipos más. Y como dice Alejandro, si querés tener un buen equipo adentro de la cancha, tenés que tener buenos equipos fuera de la cancha y eso es lo que nosotros venimos a presentar como algo nuevo para este nuevo periodo de Peñarol. Sobre ese punto de tener buenos equipos adentro de la cancha, a Peñarol y a todos, ¿no? Pero a Peñarol le ha pasado puntualmente que ha perdido muchos jugadores muy rápidamente. Cuando tenía equipos armados, que tenía buenos equipos, de un plomazo se fueron siete, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo hay que trabajar ahí? Porque por otro lado están las posibilidades de los jugadores de tener oportunidades en otro lado. Bueno, siempre es difícil de gestionar esa tensión. Ese tema es uno de los temas más importantes. Ese es un tema que hay que tenerlo programado en la parte deportiva, pero también va de la mano del aspecto económico. Nosotros vamos a transformar enormemente toda la parte de formativas que para nosotros hay dos grandes temas en el fútbol, ¿no? La parte de fútbol mayores y la parte de formativas. Y también la parte económica que va de la mano con esto. Nosotros decimos que Peñarol debe tener muy buenos ojeadores en todo el país. En el Uruguay, todos los fines de semana juegan 60.000 niños al babyfútbol. Y Peñarol debe tener ojeadores en cada cancha. Yo, en mi trayectoria, conozco todas las canchas de fútbol de Montevideo, de Canelorne, de Maldonado, de Colonia, de todo el país. Y si nosotros tenemos buena gente que te dice este pibe juega acá, este pibe juega allá, hay uno bueno acá, ese se llama a los captadores. Los ojeadores se llaman a los captadores y los captadores van a hablar con los padres para que Peñarol sea una prioridad a la hora de elegir a los 11, 12 años a qué club van a jugar. Pero eso no evita que se vayan. ¿Eh? Eso no evita que se vayan. Hoy Peñarol no es prioridad. Yo creo que Peñarol tiene todo para que sea prioridad. Primero porque el 50% de los padres aproximadamente son hinchas de Peñarol. Y hoy eligen otros clubes. ¿Por qué? Porque no sienten que Peñarol le da esa seguridad de trayectoria en las formativas, que es lo que nosotros queremos dar. Buenas instalaciones que se están haciendo, buenos captadores, buenos preparadores físicos, buena educación. ¿A dónde voy? Con todo eso, haces una buena preparación y tenés buenas formativas. Peñarol debe estar primero en formativas, que hace años que no está, y tener muchos jugadores que acceden al primero. Si tenés un buen equipo deportivo en primera y tenés muchos jugadores en formativas que llegan al primero, podés ir decidiendo cuándo esos jugadores van ingresando al equipo de primera o cuándo no. Porque a veces ingresan determinados juveniles con buen futuro y el equipo de primera no está preparado para recibirlo y fracasan. Y lo otro, si vos tenés un equipo profesional con datos y todo, podés saber si esos jugadores están en condiciones de irse o de venderse a los 18, a los 19, a los 20 o 21, porque algunos van creciendo, otros no. Y también si tenés buenas condiciones económicas y financieras, podés decirlo libremente y no tenés que estar desesperadamente vendiendo jugadores para cubrir el presupuesto. Eso es todo parte de un gran proyecto de fútbol y un gran proyecto económico que es lo nuevo que nosotros queremos imponer y traer si los socios nos dan la oportunidad. Y eso es lo que queremos, una oportunidad para cambiar Peñarol de verdad. ¿Querías agregar algo? No, quería simplemente reforzar lo que está diciendo Edgardo. El fútbol uruguayo es un fútbol claramente exportador de talento. Y eso por dos cosas. Una, porque tenemos talento. Y otra, porque hay mercado en el mundo que lo compran. Entonces, contra esas dos cosas es muy difícil. Y no vamos a mentir. No vamos a decir que vamos a evitar que un muchacho con 20, 21 años lo vienen a buscar de un club. Y además ahora que Peñarol pegó el salto en los últimos años y pudimos empezar a vender jugadores arriba de dos cifras, es decir, más de 10 millones de dólares, es imposible retener a un jugador porque uno le está hasta truncando la carrera deportiva a la vida. Se salva la vida los muchachos de estos. Entonces, eso es un dato del problema. Tenemos que jugar con eso. Acá, como bien decía Edgardo, acá tenemos que generar volumen, buena cantidad de jugadores, cantidad y calidad los dos. Vamos a seguir exportando porque es exportador el fútbol uruguayo y buena parte de las exportaciones, permítame decirlo así, es para bancar el presupuesto del club. Y ahí está el ajuste fino de cómo se deben manejar los planteles, hasta dónde podemos mantener determinados jugadores, hasta dónde los tenemos que ir vendiendo, hasta dónde traemos jugadores de repente referentes, entonces, llámese veteranos o más senior o más fogeados que vengan y vuelvan a dar una mano a Peñarol, ese mix es muy importante. Entonces, de eso se trata, se trata de encontrarle el equilibrio justo a eso, pero no vamos a poder ir contra un fútbol exportador. Lo que tenemos que hacer es mejorar la cantera, la fábrica, entre comillas, no estamos hablando de personas, ¿no? Ahora, no lo que decía, ponía el ejemplo de Ecuador recién, en un país que tiene un mercado que es quizás mayor que el uruguayo, pero no sideralmente mayor que el uruguayo, y en los últimos años, recurrentemente, equipos de Ecuador han estado en los primeros puestos en las copas importantes sudamericanas, no pasa con Uruguay, los equipos uruguayos no llegan. Buen ejemplo. ¿Qué hace Ecuador que nos hemos salido? Es buen ejemplo. Justamente ese proyecto, es lo que nosotros decimos y estamos preparados para hacerlo, y esos proyectos no se cambian de un día para el otro, nosotros no podemos decir y prometer que vamos a llegar a Peñarol y vamos a cambiar eso. Pero sí, lo que nosotros queremos, primero que nada, y está dentro del tema, es crear una unidad en Peñarol. Nosotros insistimos que a partir del próximo gobierno tenemos toda la intención y el convencimiento que Peñarol no va a haber más oficialismo y oposición, vamos a crear un grupo en la directiva oficialista y preparar un Peñarol para el futuro. Unas políticas de Estado, como se dice, donde nosotros podamos organizar estas inferiores y eso que tú estás diciendo es un proyecto a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Pero ese proyecto lo pueden seguir las próximas directivas y lo de Ecuador, nosotros tenemos todas las condiciones, hemos hablado con gente de Ecuador, hemos hablado con gente de Brasil que lo está haciendo y perfectamente se puede crear en Uruguay. ¿Qué hacen que nosotros no hagamos? Esto de las formativas, tienen una búsqueda de ojeadores en las formativas, tienen una creación y un departamento en formativas muy bueno, captan en todo el país, hay clubes especializados que han ido a todos los rincones y a todos los pueblitos de Ecuador a buscar a los jugadores, los preparan, le dan educación, le dan preparación física y esos jugadores hoy son los que están dando los resultados. Peñarol es la institución más grande del país, Peñarol está en condiciones de poder hacer eso y si nosotros logramos tener políticas que trasciendan un periodo de gobierno, no es solo un tema de tres años, estas cosas demoran mucho tiempo y se pueden hacer. Y así formás un equipo competitivo y también te permite tener unas finanzas que a la hora de decidir si vender un jugador no estás obligado. Hoy Peñarol tiene unos déficits y nosotros estamos proponiendo aumentar los ingresos en Peñarol y hay varias formas que tenemos para aumentar los ingresos y no depender o tener que estar, tener urgencia de vender jugadores. Y para eso Peñarol también tiene que proponerse, primero, llegar todos los años a la Libertadores, Peñarol debe ser el mejor equipo uruguayo y llegar todos los años a la Libertadores sería casi obligación. Segundo, Peñarol debe pasar la primer fase. Está costando. Debe pasar la primer fase hace más de 10 años que no pasamos. De 2011. De 2011, entonces debe pasar. Ya ahí ya tenemos unos ingresos, por lo menos 4 o 5 millones que son los ingresos que dan a Peñarol una cierta estabilidad y además permite que esos jugadores o esos juveniles que vas imponiendo empiecen a tener un valor suficiente como para que Peñarol tenga unas finanzas correspondientes y una tranquilidad económica que a la hora de decidir si tenés que vender lo que preguntabas tú a un jugador sea en el momento oportuno. A ver, ¿por qué le fue bien al fútbol ecuatoriano? ¿Por qué le va bien a algunos clubes en América? Porque a veces la diferencia está en los detalles de la organización. Yo te puedo traer, todos los clubes en Uruguay tienen una organización, tienen un gerente deportivo, hay que ver cómo funcionan esas cosas, a quién se ponen cada puesto, cómo se evalúan las personas esas, cómo se marcan objetivos y se siguen esos objetivos. Una gestión profesional, una gestión de seguimiento cercano. En Ecuador se hizo eso, tuvieron asesores externos que vinieron, le ayudaron a organizar primero, porque la organización es más importante que los nombres y las personas, después uno tiene que llenarlo, pero si no, yo te puedo traer muchos nombres y si no sé lo que tiene que hacer cada uno, después no le saco el jugo a eso. Entonces la organización es muy importante, hay que ser muy profesional en la organización, el manejo de los datos para transformar con los datos la información y así poder evaluar bien a los jugadores, aplicando tecnología. El fútbol se aplica muchísima tecnología hoy, acá estamos, la corremos de atrás, hay que aplicar mucha más tecnología. Ustedes dos son empresarios, por lo tanto me parece que entienden bien el idioma este de la importancia que es conseguir resultados y que a veces solo con el esfuerzo no alcanza, de hecho su eslogan de campaña es gestión con resultados. A mí me interesa saber cuáles son los resultados deportivos que ustedes se comprometen a alcanzar frente a sus votantes. Bueno, más o menos me parece que lo más importante, lo primero es tener un equipo profesional, eficiente en cuanto a todo el manejo de un proyecto. No me parece bueno decir, me comprometo a salir campeón de tal cosa, yo lo que creo que Peñarol está en condiciones, al ser la institución más grande, es decir, casi todos los años Peñarol debería ser el primero, el primero en el campeonato uruguayo, el primero en formativas, esa es una aspiración muy buena. Segundo, y vuelvo a repetirlo, Peñarol debe clasificar todos los años a la Copa Libertadores, casi una obligación. Tercero, Peñarol debe pasar la primera etapa de la Copa Libertadores, muy importante, deportivamente y económicamente. Y después de eso, teniendo una buena institución ordenada y con buen equipo, yo creo que a lo largo de todos los años, si vos clasificás todos los años a Libertadores, pasás todos los días a la fase, en algún año se te puede dar la oportunidad de llegar a disputar la Copa, ¿por qué no? Pero es un proceso a mediano plazo, no podés prometer de que de un día para el otro vas a jugar la final de la Libertadores, vas a ser campeón. Pero sí prometer que con un proceso a mediano y a largo plazo vas a poder ser competitivo, a pesar de que hoy tenés diez veces menos presupuesto que los equipos que pelean la Copa Libertadores. Para tener éxito hay que juntar dos cosas, la preparación y la oportunidad. Cuando viene la oportunidad tenés que estar bien preparado. La preparación, Peñarol está fracasando ahora, hace años que venimos fracasando. Estamos mal futbolísticamente. Le erramos en el tipo técnico, en el tipo de organización de fútbol, en el tipo de jugador, le erramos. Por eso no nos está yendo bien, nos está yendo mal. Vamos a entendernos, nos está yendo mal. Vamos primero en el campeonato uruguayo, pero eso es un objetivo de cabotaje básico. ¿Cómo Peñarol no va a ir más con el presupuesto que tiene Peñarol? Entonces, preparación y oportunidad y se tienen que juntar las dos. Es la única receta, hay que prepararse más, hay que trabajar mucho más. Y tú me decís, tienen visión empresarial, por supuesto, y es lo que a la edad que tenemos los dos, además, estamos dispuestos a volcarle a Peñarol. Todo nuestro conocimiento de gestionar equipos, gente, recursos, conflictos, crisis, para tratar de tener un salto importante en el fútbol, en particular. No es la primera vez que Novik va por la presidencia de Peñarol, ya lo había intentado en 2008, con Juan Salgado, en ese caso, acompañándolo. Sin embargo, un clima enrarecido, según recoge algunas notas de la época, hizo que se bajaran. Hubo amenazas, hubo situaciones de violencia que lo llevaron a tomar la determinación de no correr esa carrera. ¿Qué cambió ahora? O sea, ¿podemos repasar cómo fue aquella instancia y qué es lo que ahora no está ocurriendo para que sí vaya por la presidencia? Cambió mucho. El fútbol en esos momentos estaba muy complicado. La situación era difícil. Mis hijos, mi familia eran más chicos. Tuve amenazas en mi casa y yo estaba en una etapa de mi vida que no estaba dispuesto a correr por esa situación. Bueno, nos llevó esa decisión. Después pasaron años donde tuve dos hijos cuando en Peñarol y no quería interferir. Y ahora estoy con más ganas, estoy con más tiempo, estoy con más entusiasmo. Hicimos un buen proyecto y estamos entusiasmados en que podemos, que ese es el momento. A veces hay momentos para todo, ese no era el momento y estoy convencido que por algo pasaron las cosas y este es el momento ideal que nos agarra una etapa de mi vida con más ganas, con más tiempo, con más experiencia y con ganas de hacer cosas por Peñarol. ¿Cómo piensan manejar el tema de los referentes? Porque hablábamos bastante de los juveniles, pero los referentes también. Hoy, por ejemplo, hay algunos que juegan, tienen lugares importantes, Cilindio Oliveira, Bengochea, Cedrés, Darío Rodríguez. A ver, ahí me estás hablando de referentes fuera de la cancha. Fuera de la cancha, sí, sí. No, porque uno podría decir también hay referentes dentro del plantel, que también es un tema importante. Hablo de referentes en cuanto a... Pero referentes, yo te diría de lo que forma parte del patrimonio de la institución, que no lo hemos cuidado mucho en Peñarol. Pero a mí me queda claro que esas figuras que tú decís, pero además, estás hablando con dos personas de la edad nuestra, que imaginate que nos hable del Indio Oliveira, que nos hable de eso, yo tenía mi cuarto empapelado con la foto del Indio Oliveira y de Morena, que lo dos, empapelado. Años tuve eso, hasta que mi madre un día me lo sacó. Pero a ver, el Indio Oliveira siempre va a tener un lugar en Peñarol. Siempre va a tener un lugar en Peñarol. Después, y porque además, en los equipos del mundo, es ese tipo de jugadores que representan mucho más que un jugador, sino que representan parte de la identidad. Tienen que tener un lugar. Y pasa en Real Madrid, pasa en varios lugares. Ahora, no se puede tener 500 jugadores, 200 jugadores, por suerte Peñarol tiene muchísimos, ¿no? Pero, en particular, por ejemplo, tú nombraste al Indio Oliveira, el Indio Oliveira tiene un lugar en Peñarol y va a seguir teniendo un lugar en Peñarol. Que se quede tranquilo, que además, con nosotros del Indio Oliveira, vamos a levantar alguna copa con él. Eso sí es una promesa. Los tenemos acá, los invitamos por Peñarol, pero también, y soslayable, que son dos empresarios importantes del Uruguay, me gustaría preguntar, aprovechar, porque nos queda poco tiempo, ¿cómo ven la situación económica del Uruguay? ¿Cree que me vas a preguntar por el ferrocarril, que es algo bien carbonero también? También, pero bueno, podría ser. El ferrocarril se termina en diciembre, quédense tranquilos. Es de todos igual, ¿no? ¿Cómo? No sé, ¿arranco yo, querés? Sí, arranca, arranca. Déjame pasarte un chivo antes, que me saco un poco del libreto, y no regullo la pregunta. Nosotros tenemos un programa, ¿no? Esto se trabajó durante meses. Una diferencia que nosotros queremos poner en este momento, en el menú del votante de Peñarol, es que señores, nosotros no vinimos a criticar personas, vinimos sí a marcar las diferencias con las cosas que se están haciendo mal, y queremos ser mejor. Tenemos fundamento, tenemos un montón de gente que trabajó con nosotros, está trabajando con nosotros, que me gusta nombrarlo porque es divino esto del fútbol, ¿no? Empezás a recibir gente de forma honoraria que te empieza a trabajar, sábado, domingo, es increíble lo que es la pasión del fútbol. Tenemos una propuesta muy elaborada, con fundamento, mejorable, por supuesto, pero nosotros tenemos. Y nosotros no miramos en clave elección, no estamos haciendo algo para esta elección nada más. Vamos a ganar esta elección, estamos seguros que vamos a ganar esta elección, pero nosotros estamos pensando en clave corriente nueva en Peñarol, estilo nuevo en Peñarol, y en el fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo merece una cosa distinta, y bueno, nosotros elegimos, tomamos esta decisión y elegimos este camino. ¿Cómo veo la situación económica? Sí. Este, yo no lo veo mal al país, no lo veo mal. Tenemos, este, algunos, primero, en los últimos años, el país ha recibido unos, unos, unos impromazos, complicados, ¿no? Este, en particular del barrio. Porque el que no quiera reconocer que la situación de Argentina nos está haciendo un descalabro brutal es que vive en otro mundo. Entonces, yo creo que la situación económica está bastante bien, uno mira los indicadores del empleo. Este, siempre en Uruguay tenemos el debe, pero el debe de los, de todos los gobiernos últimamente, que es, hay que atacar más, el, el sector más vulnerable de la sociedad, que es la pobreza. Y ahí tenemos un problema como sociedad, y yo creo que recorre transversalmente a todos los partidos. Entonces, económicamente yo creo que el país está ordenado, este, enfrentando desafíos, pero creo que hay que tratar de enfocar más en el eslabón más débil de la sociedad, que no digo que no se estén haciendo cosas, pero digo, ahí nosotros en Uruguay nos debemos algo fuerte, algo mucho más fuerte a nivel de vivienda, de, de, de atacar ese problema de raíz de entrada. En los primeros 100 días de un gobierno uno tiene que atacar eso. Pero eso ya es una opinión muy personal. ¿Se perdió una oportunidad? Yo creo que... Arrancamos con una pandemia también. A mí me parece, este, diciendo es, yo voy a hacer al revés, voy a empezar con lo político y termino con Peña, ¿no? El país económicamente está, está bien. En lo que a mí concierne, la parte comercial, hay una notoria mejor, hay un poder adquisitivo más bueno, o sea, hoy tenemos el tema de Argentina, y los centros comerciales no han bajado tanto la venta, siguen una venta razonable, igual ha recuperado, casi estamos a nivel del 2019, por lo cual es sorprendente, y en ese aspecto, este, el país está bien. Yo creo que, habría que haber avanzado un poco más en, en el tema de seguridad y, y educación, un poquito más rápido en eso, me parece que ahí hay un debe, este, pero bueno, son circunstancias, este, que uno lo ve de, desde afuera, y, y bueno, pero hoy estamos, y para terminar, porque capaz que tiene mucho tiempo, poco tiempo, hoy estamos en este proceso de Peñarol, y, queremos decirle al, al socio, que estamos convencidos, con Alejandro, y con todos nuestros equipos, que tenemos un proyecto muy bueno, que podemos cambiar Peñarol, que no solo vamos a gritar más goles, sino que vamos a tener, un equipo para, ser campeones uruguayos, y, ser muy competitivos, a nivel internacional, y lo vamos a hacer, con referentes, con jugadores nuevos, con los socios, con los hinchas, este, la infraestructura, del, del, del equipo está bien, pero hoy tenemos, al mejor en ese tema, quien prometió también mejorar, los, los accesos, y las salidas al campeón del siglo, es una cosa importante, que Alejandro dijo, que va a reducir a la mitad, este, el tiempo, y, y también, este, si me permiten, voy a hablar de un tema candente, Peñarol, hoy es, la institución más grande del país, y Peñarol, va a estar en la AUF, creemos que va a estar en la AUF, estamos convencidos, Peñarol se tiene que llevar bien con la AUF, con la Conmebol, con la empresa que tenga los derechos de televisión, pero, negociar, firmemente, por los intereses de Peñarol, sin pelearse, nosotros estamos acostumbrados, a negociar, es lo que hemos hecho toda nuestra vida, negociar con, con clientes, negociar con proveedores, negociar lo mejor, sin pelearse, y creemos que va, vamos a obtener, lo mejor, para Peñarol. ¿No se entiende hoy en Peñarol? No, los hechos están, de que estamos, por otro lado, Peñarol tiene que ocupar, el cargo en la AUF, y en todas, las instituciones, que están dentro de la AUF, desde adentro, negociar, nosotros, lo que yo decía, nosotros hemos negociado, toda la vida, y ahora, con Alejandro, queremos negociar, para Peñarol, y tenemos, mucha fe, en que lo vamos a hacer bien, y también, para el fútbol uruguayo, tenemos muchas ideas, para mejorar, el fútbol uruguayo, que la vamos a poner, a disposición, de la AUF, o de la Comebol, o de todos los organismos, que estén organizando, en este momento. ¿Comparten el reclamo, que están haciendo los jugadores, en este momento, los jugadores en general, sobre los salarios? Por supuesto, eso, yo creo que todo lo comparten, acá todos sabemos, que hay otro tema, y no hay que poner intereses, diferentes, no hay nadie, que no comparta, lo que debe ganar. Pero el alineamiento, que está teniendo Peñarol, en este momento, sobre ese tema, no lo comparten. No, el posicionamiento, que está teniendo Peñarol, no lo compartimos, la posición estratégica, que está teniendo Peñarol, en este momento, no la compartimos, de hecho, no, con todo respeto, a los que están, nosotros no estamos, y hay que, de afuera, siempre es más fácil opinar, pero, nosotros estamos, en una posición, también las personas, se van desgastando, en los puestos, por eso nosotros queremos que, es el momento de un cambio, en Peñarol. Este punto es importante, porque es uno de los puntos, que ha caracterizado, la presidencia de Rublio, ¿qué otros aspectos, que han caracterizado a Rublio, ustedes cambiarían? Bueno, estuvimos hablando mucho, del área deportiva, ¿no? Del fútbol, a Rublio y a Evaristo, porque integraron, la mesa chica, quienes definieron, los planteles, en los últimos años, nosotros entendemos, que hay que hacer, un poco distinto, el manejo del área fútbol, vaya si será un tema, en el área infraestructura. que eran nombres sin orden, se referían, a lo que está pasando en Peñarol, muchos nombres, famosos, de ídolos, sin, los resultados no se ven. Y bueno, tú lo estás diciendo. Yo creo que si uno tiene un aspecto profesional, con muchos datos, y con mucha información, a la hora de elegir el plantel, cuando te referís, es muy difícil que erres, es importante no errar, a la hora de contratar jugadores, además, del tema de formativa sigue creciendo. Si tú contratas a lo largo de año, 40 jugadores, podés errar, pero podés errar en 5, 7, 8, no en 30, y eso es muy importante, porque eso, es la parte de la economía, y la parte de poder competir, como lo estamos logrando. Y eso creo que es la diferencia más grande, de quienes han llevado, hasta hoy, el fútbol en Peñarol, que nosotros consideramos, que tanto Rubio como Evaristo, han sido protagonistas de este tema, contra un proyecto nuevo, que es el que estamos proponiendo hoy, nosotros a los socios. A ver, nosotros, es muy bueno marcar las diferencias, o los puntos que estamos en desacuerdo. Fútbol es uno, AUF es otro, muy fuerte. Pero también tenemos puntos que estamos de acuerdo, y que queremos seguir haciendo, porque reconocemos, y el que hace, se equivoca, así que, nosotros en el área de infraestructura, vemos que hay cosas que se están haciendo bien. La ciudad deportiva. La ciudad deportiva, es algo que ya se había empezado a planificar, en el 2018, 2019, después se retomó, y eso es una cosa que está bien, el desarrollo alrededor del campeón del siglo, en esas 40 hectáreas que tiene, pero, hay que tener un plan de obras, hay que tener un plan de obras, con objetivos, de corto, mediano, los recursos aplicados, el seguimiento de eso. Eso está muy bien, está muy bien lo que se está haciendo en Peñarol. Y hay muchas cosas más también que se están haciendo bien, pero en particular, creo que marcamos dos áreas muy importantes, cruciales, diría yo, para la institución, que nosotros entendemos que hay que hacerla distinta. A la política partidaria nunca más, Novick. Eso ya fue una etapa, pero me permitió crecer como persona, y estoy agradecido de haber pasado, pero ya fue, ya pasó. Elgardo Novick, Alejandro Rival, muchas gracias por habernos. Gracias. Muy amable. Gracias. Nosotros nos hacemos...